Después de un intenso partido, el equipo del pueblo logró una importante victoria ante la Unión Social Alata, USA, que lo mantiene como líder absoluto de la Liga Distrital de Huancán. El partido en el estadio municipal de este distrito fue trabado desde el pitazo inicial. Sin embargo, al minuto 10, llegó el primer gol para los aguileros, a partir de un pase a la espalda de los defensores del Social Alata. Antony Kuno remató un disparo al cuerpo del arquero. El rebote lo encontró a Gustavo Nario, que solo le empujó para marcar el 1-0 parcial a favor de los dirigidos por el profe José Ramírez Cubas. En los siguientes minutos reinaron las imprecisiones de parte de ambos equipos. Y cuando parecía que el partido había caído en una meseta, Sport Águila conseguiría el segundo tanto a su favor. Al minuto 24, Antony Kuno facturaría luego de un centro que descendió en el área chica. Kuno remató cruzado para colocar el 2-0. Con el marcador a favor del Sport Águila, se acabarían los primeros 45 minutos. En la segunda mitad del encuentro, el Social Alata disputó de manera pareja la posesión del balón. En virtud de eso, al minuto 29, Uriel Matamoros encontró el gol del descuento. El jugador del USA acomodó muy bien el balón, lejos del alcance de Eric Izquierdo, que no pudo detener el esférico. Este gol significó el primero que reciben los dirigidos por el profe Ramírez Cubas en lo que va de la campaña. Pese al gol anotado, Uriel Matamoros sufriría una lesión sobre el minuto 40. El jugador tuvo que ser ayudado por sus compañeros para poder salir de la cancha y recibir atención. Sin más, el partido concluiría con victoria para Sport Águila, pero con su registro de imbatibilidad perdido.